Si hubo la gracia, si hubo más alto me acabo Yo tengo la mano Estamos aquí adentro, en el cementerio de la iglesia de San Francisco Wow, la verdad es que no lo puedo creer Eso es... wow, aquí están, es como los nichos, ¿no? Y aquí solo se enterraba padre, ¿no? No, era para personas Personas laicas, ahí del 1880, 1900 Wow, esto es, miren el pasillo que tenemos Aquí es, no sé, se siente un poco medio intimidante Este lugar aquí, wow, es que es largo, miren amigos Esto son la... el cementerio en sí Esto acá es oscuro, miren Bueno, vamos a ingresar Miren, estamos conociendo, wow, y ahí hay cuerpos igual Miren amigos, esto, aquí está un ataúd Sixto Durán ¿No es el presidente ese? Bueno, dice Sixto Durán No sé si es el presidente de Sixto Durán Ballén No sé, pero ahí hay uno De 1956 Es muy, muy antiguo, vamos conociendo un poco más Estoy en el cementerio, como les digo, amigos de iglesia de San Francisco Y es hasta aquí esto, miren, incluso acá hay uno que es ya muy antiguo Como se ve, por lo que, la madera, si no, o sea, muy antiguo, ese otro modelo ¿Eh? ¿Esa puerta dónde conllevo hasta ahí? Eh, esa puerta lleva a otro cementerio que es pequeño acá Pero este cementerio ya es propiamente de los franciscanos Ah, eso sí es de los franciscanos Solamente de los sacerdotes o de los hermanos que vivimos acá Y que, bueno, nosotros tenemos la, una, por una ley De, algunas políticas, sabemos así, de la orden franciscana Que nuestros cuerpos ya no tienen que salir de la orden, ¿no? Si morimos, morimos, si somos sepultados en los mismos conventos Ah, no Ya no puede llevarse nuestra familia a nuestros cuerpos a ser sepultados O sea, esa ley está actualmente vigente, ¿no? Está actualmente, sí Ah, ya sé Entonces, por lo cual, casi en todos los conventos franciscanos Vamos a tener criptas, que llamamos así O cementerios pequeños, ¿no? Y en la parte de aquí, de esta puerta, allá está el cementerio Cementerio de los franciscanos de los países Wow Ya, amigos, ustedes como pueden escuchar Acá están personas Acá están solo las personas que son, digamos, que pertenecen Sí, cercanos 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 a la orden, cercanos a los franciscanos O personas que quieren ser sepultadas acá Piden la autorización Sacan unos permisos Y claro, también tiene un valor Y son sepultados acá Aquí, en esta parte, ¿no? Tenemos muchas personas importantes, ¿no? Muchas personas importantes Y vamos a ver que tienen fechas de 1900, 1920 Que es bastante, ¿no? Sí, muchas Bien, mis amigos Entonces, ya hemos conocido esta parte del cementerio Aquí, en la iglesia de San Francisco Esto Me quedé un poco sorprendido O sea, como No sé la interrogación Si será el presidente que está ahí Porque eso lo dice Sixto Durán Pero no sé si es Sixto Durán Ballén O el apellido Pero Supongo que sí, ¿no? Bueno Eso me quedó sonando Este es un Vamos a apagar esto Como que en oscuras, así Y Y Y Y No, 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 no. No, 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 no. Hay nichos. Vamos entrando por acá. Wow. Conozcan, amigos, si ustedes no han tenido la oportunidad. Y gente, ¿sí tienen la oportunidad de venir a ver también? No. Ah, ya. No, 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 al menos que sean familiares. Familiares. Si están acá sepultadas, pueden o tienen acceso. Las demás personas no se lo permite. Al menos que sea 2 de noviembre, porque ahí está abierto el 2 de noviembre. Ah, está abierto en ese momento. Está el 2 de noviembre, está abierto y pueden visitar, ¿no? Pueden visitar y conocer esto. Wow. Ah, ya, entonces, dato importante. Únicamente el 2 de noviembre, que es el día de difuntos, pueden venir, ¿no? A visitar, que esto está abierto. De lo contrario, si únicamente tienen un familiar aquí, pueden venir así a visitarlo, ¿no? De ahí no se permitió, no abrimos. Sí. Hay que tomar en cuenta también que aquí están algunos ex-alcaldes de Quito, también sepultados acá, que han venido a visitar y todo eso, por eso tengo un poco de conocimiento también. Porque yo les he abierto incluso la puerta para que puedan venir a visitar. Ah, ya. Son personajes bastante importantes. Importantes aquí, ¿no? Que están sepultados acá. Bien, amigos, sí. Entonces, y aquí están personas importantes, gente de la política, alcaldes, como lo dice el hermano, que están aquí, pues, cuerpos descansando en este cementerio de la iglesia de San Francisco de Quito. Otro de los datos importantes también que hay que tomar en cuenta, de que debajo de la iglesia, de la madera por la que todo el mundo ingresa, pues, todo esto es lleno de difuntos, ¿no? Porque anteriormente construían los altares que se llaman, estas edificaciones de madera que encontramos en la iglesia, y debajo de esto, construían esto las personas para o con el fin de ser sepultados debajo de estos altares. Y entonces por lo cual morían, llegaba el día de su fallecimiento y eran sepultados allí en ese lugar. Actualmente ya no se permite esto, ¿no? Pero tenemos datos en sí de que están sepultados allí muchísimas personas. Muchísimas personas. Incluso tenemos un lugar donde que se puede ingresar a una como este espacio, ¿no? Pero es debajo de la tierra, ¿no? Debajo de la iglesia como tal. Tenemos esos como datos también. Y en el altar mayor hay una familia sepultada cubierta con un vidrio. Obviamente en este momento no podemos porque está en misa y todo esto, por lo cual no podemos ingresar. Claro. Ah, ya. Wow, ese dato sí me quedó un poco inquietante, ¿no? Que personas antiguamente, no es ahora, ya no está permitido, pero sí. Bueno, la iglesia podría estar encima de lo que serían cuerpos de personas, ¿no? Antiguamente se hacía eso, pero ya no dice el hermano. Dato inquietante. Wow. Es por eso que las iglesias dicen que tienen un cierto misterio, ¿no? Por esto mismo. Miren, aquí está Rosa López Viteri, del 2009, sí, que es un poco más actual, ¿no? Comparado al otro cementerio, 900. Por ahí se ingresa a lo que ellos dicen. En nuestras enfermedades. La parte de abajo. ¿Dónde están los muertos? En nuestros problemas índimos. Ah, por esa parte ahí. Pero obviamente no se lo puedo hacer. En todos nuestros malos. Por ahí ya no se puede hacer. Bueno, amigo, eso se nos quedó. Oración. Pero bueno. Oh Jesús de gran poder. Se ingresaba. Por la corona de espinas que traspasa tu cabeza. Por la cruz pesada que tus espaldas... Esto me dice el hermano que es la sacristía donde los sacerdotes se visten, ¿no? Aquí. Sí, se revisten para salir a la misa. Se revisten para salir a dar misa, ¿no? Y miren que amplio es aquí. Es muy grande todo esto. Pero esto es la sacristía de la iglesia de San Francisco. Wow, es muy amplia. Por ahí dice que había un pasadizo en la bandera. Ya está cerrado. Ya está cerrado. ¿Y estos son los? Son vestimentas de los cucuruchos que se dan. Ah, ya, ya. Ya, ya. Ok, vamos al cementerio de los frailers. Vamos al cementerio de los frailers. Wow, en este lugar de aquí es donde únicamente están los frailers, ¿no? Sí, acá están sepultados sacerdotes, incluso aquí está sepultado el cardenal de la Chimarría, uno de los más, de los cardenales que ha tenido en el Ecuador. Las máximas autoridades de la iglesia ecuatoriana. Y están los franciscanos como tal, ¿no? Los franciscanos que tenemos datos que fueron sepultados acá. Ahí están sus restos, ¿no? ¿Qué pasa cuando esto se llene? Porque veo que no es tan grande. No es solamente este convento, sino son varios conventos, los que hay. Pero hasta que se llene todo esto, pasará mucho tiempo más y veremos cuáles son las alternativas aquí, ¿no? Claro. Por ahora todavía tenemos algunos. Sí, muchos todavía hay espacios que se pueden utilizar, ¿no? Vemos que estos son más grandes que estos. Sí. Acá son sepultados al cuerpo entero, cuando recién fallecen, son sepultados al más recién del mundo aquí. A diferencia de los cardenales que ya son mucho más antiguos, ¿no? Vamos a ver que... Que como que se exuman ahí, ¿no? Exacto. Sí. Ocupan menos espacio. Exacto. Incluso hay en 1932, 1934, 1936. En la parte técnica vamos a ver los más antiguos, ¿no? Sí. Oh, sí, 72. Wow. Claro que ya está más tiempo acá, es por ello que ya sus cuerpos están exhumados y ocupan menos espacio que los más recientes que ocupan cuerpo entero acá. Y acá también va a ser el espacio para esos lugares, para esos pequeños espacios que son cuerpos exhumados, ¿eh? Sí. Sí, ok. Listo, mis amigos. Eso es el dato. No, 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 no. No, 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 no.